La imagen que no se puede ver de estos francotiradores, yo estaba escuchando algunos de los testimonios de estos francotiradores que los propios ucranianos les llaman fantasma, los enemigos también, ellos dicen, estos francotiradores están en lugares donde ya están ocupados por los rusos, y en medio de esa situación atacan y matan a los rusos. Y había un testimonio de uno de estos francotiradores que decía, bueno, yo antes tenía otro trabajo, no era militar, no me gustaban las armas, y la división de francotiradores, que somos seis, matamos a más de 540 personas. Y decía esta persona, no los cuento como personas, los cuento como enemigos, y no es algo que me enorgullece. Y detrás de esto, que les cuento también, cuántas vidas de personas que tenían una vida como civil, y la realidad los empujó a un conflicto armado, y por ejemplo ser, en algún caso, también francotiradores. Obviamente, que hay que tener una actitud especial y muchísimo entrenamiento. Y el otro tema es, hemos visto al presidente ucraniano en muchos frentes de batalla, pero cuando yo vi, o me enteré de la noticia, que era lo que queríamos compartir, es que nunca estuvo tan cerca del lugar de combate, y más aún en un lugar como Bakhmut, o las afueras de Bakhmut. Y el presidente Zelensky hizo una declaración, mientras vamos a ver esta imagen, que fue del fin de semana, pero que sigue dando mucho que hablar, y no quería dejar de compartirlas con ustedes. Bueno, este dron, que otra vez, o los drones, que otra vez golpean Moscú, en este caso fue herido un portero de ese edificio, y el presidente Zelensky diciendo, la guerra va llegando a Moscú. Y a partir de ahí, quería analizar un poco con ustedes la situación, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, cuando veía varios drones fueron destruidos en el aire, por Rusia, Rusia sí lo dijo, Ucrania no se adjudicó por ahora el ataque con estos drones, que desde lo militar no nos generan nada, pero sí, obviamente, desde lo psicológico. Y yo me preguntaba, cuando el presidente Zelensky decía, bueno, la guerra está llegando a Moscú, ¿debilita o lo fortalece al presidente Putin? Uno podría decir, en un primer momento, uno podría decir, bueno, no, lo debilita, porque los rusos que están en Moscú, que ven, en parte, distancia con el conflicto, ven el horror de la guerra más cerca. Y al mismo tiempo, me pregunto, la verdad que no tengo todas las respuestas, es, ¿no fortalece la posibilidad, si hay más ataques con drones, que los rusos apoyen aún más cualquier tipo de ofensiva por parte de Moscú hacia Ucrania? Si estos drones generaran un efecto desde lo militar, es decir, muchas muertes o un golpe mucho más efectivo, ¿podría generar que Rusia decida tomar una acción que hasta ahora no lo, no ha hecho? ¿De qué estoy hablando? Ahora lo vamos a escuchar al expresidente Medved, y se van a, van a entender qué es lo que quiero compartir. ¡Gracias!